Buenas tardes, chicos. La clase pasada hicimos sobre el desarrollo histórico de la biología. ¿Recuerdan el tema de la clase pasada? Ya saben, siempre les voy a tomar la evaluación de entrada y la de salida, chicos. ¿No? Bien. A ver sus apuntes de la clase pasada. Espero que tengan su cuadernillo, su cuaderno, para que tengan todos sus apuntes anotados. Para los orales, siempre hay que estar repasando, leyendo el curso. ¿Ya? Bien. A ver. Empezamos entonces, chicos. Ya son las 1 y 1 y todavía están ingresando alumnos. Bien. Vamos a esperar un minutito y empiezo. No olvides. Entonces, etapa antigua, desarrollo de la historia de la biología. La etapa antigua. ¿No? ¿Quiénes destacaron en esta etapa antigua? ¿No? Tenemos a varios griegos ahí que destacaron estudiosos de la etapa antigua. Tenemos luego la etapa media y renacimiento. Bien, chicos. Empezamos entonces, ¿ya? A ver. Bien, alumnos. Hay alumnos que todavía no participan. Todavía no participan en los orales. Van a salir desaprobados en los orales. Todos tienen que participar, chicos. Todos. ¿Ya? Bien. A ver, empiezo con Andrea Campos. A ver, Andrea Campos, conteste usted la siguiente pregunta. A ver, empezamos. Dígame, Andrea. En la etapa antigua destacaron, hemos hablado sobre cuatro griegos, cuatro griegos, ¿no? Que estudiaron los seres vivos, ¿no? Que estudiaron los seres vivos. Aportaron, ¿no? Grandes, eh, grandes trabajos en Grecia. Mencióname dos, dos de ellos y con qué aportaron a la biología. A ver, mencióname. Dos griegos de la etapa antigua y con qué aportaron a la biología. ¿Recuerda? A ver, un alumno que recuerde dos griegos y sus aportes que hicieron a la biología. Fabricio. Fabricio. Fabricio Veranco López. Dos griegos y qué aportaron a la biología. Jimena. Jimena, dos griegos. Sí, profesor. Jimena Calderón. Mencióname dos griegos de la etapa antigua de la biología. ¿Con qué aportaron a la biología? Aristóteles. Ya, Aristóteles fue uno de ellos. Dígame usted, Aristóteles, eh, dígame, ¿por qué fue importante Aristóteles? ¿Qué hizo Aristóteles? Fue un filósofo. Claro, pues, ¿a qué más? ¿Qué hizo? Eh, sus, 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 sus ideas son súper importantes porque son sobre la historia intelectual de Occidente. Aristóteles fue considerado el padre de la zoología, para empezar, ¿ya? El padre. Si es considerado el padre de la zoología, ¿fue por qué? Porque clasificó a los seres, a los animales, zoología. También fue el creador de la teoría de la generación espontánea, ¿no? Según la cual, la vida era el resultado de la interacción de la materia inerte, orgánica, con una fuerza vital o soplo divino. Es lo que yo les conversé, ¿no? He considerado el primer libro de la biología publicado, Historia de los animales. Esa fue su publicación, Historia de los animales. Otro de ellos fue Teofrasto. Teofrasto fue considerado el padre de la botánica, porque hizo la primera clasificación sistemática de las plantas. Otro de ellos fue Hipócrates. Fue considerado el padre de la medicina, ¿ya? Mucho cuidado. Otro más, Claudio Galeno, fue un médico cirujano griego, gran anatomista, ¿no? Realizó estudios de disección en animales. Esos fueron los cuatro griegos que participaron en la Edad Antigua. Hipócrates, Aristóteles, Teofrasto y Claudio Galeno. Ya, no te olvides. Seguimos, vamos a la Edad Media. A ver, Luis Santiago. Santiago, dígame usted, ¿quién descubrió la circulación de la sangre y fue considerado el padre de la anatomía moderna? A ver, descubrió la circulación de la sangre. ¿Quién recuerda, quién descubrió la circulación de la sangre? ¿Profe? ¿Sí? William Harvey. William, William Harvey. Ajá. ¿Qué hizo William Harvey? ¿Y Miguel Cervete? ¿Quién profesor? Miguel Cervete. ¿No? Miguel Cervete descubrió la circulación de la sangre y fue considerado el padre de la anatomía. Jimena Calderón. A ver, dígame, Jimena Calderón. Vamos con Jimena. Jimena, dígame usted, ¿quién fue el botánico que descubrió el núcleo de la célula? Sí, Jimena Calderón. ¿Quién descubrió el núcleo de la célula? ¿Robert Brown? Claro, Robert Brown. Claro, él, un botánico británico que descubrió el núcleo celular, ¿no es cierto? A ver, Robert Brown. ¿Apeñido usted? Jimena, ¿no? Calderón, sí. Calderón, ya. A ver, Farromeque. Ha venido Farromeque, ¿no? Diga presente, por favor. Farromeque. No ha venido Farromeque. Granda. Granda André. Diga presente si está ahí. Yo sé que está presente porque está ahí, ¿no? A ver, Granda. Dime, Granda. Fue un naturalista inglés. Publicó una obra muy famosa que se llamó El origen de las especies por medio de la selección natural. Profe, Charles. ¿Charles? Darwin. Darwin, muy bien, muy bien. Punto. Muy bien. Huamané. A ver, el alumno Huamané. Fue un monje austriaco, ¿no? Naturalista austriaco. Realizó trabajos experimentales sobre la herencia en guisantes. Propuso sus leyes que dieron origen a la herencia genética. He conocido como, a ver, el padre de la genética. ¿Quién fue este señor? Profesor. Pison. Pison. Tarwin, por ahí. No. A ver, otro. Mende. Gregor. Johan Mendel. Mende. Mende. A ver. Gregor. Johan Gregor Mendel. Un alumno que lo habló. Ahí está un varón, creo que fue. Tábara. Tábara. Tábara, ¿no? Ya. Bien, Tábara, ¿ya? Johan Gregor Mendel, monje austriaco, ¿no? Herencia. Vale la genética. Otro más sería Injante Castro. Injante Castro, dígame usted. A ver, a ver, Injante Castro, ¿a usted qué le puedo preguntar, Injante? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, ¿quién fue un científico inglés que descubrió la célula? ¿Quién fue Injante? Descubrió la célula. ¿Quién descubrió la célula, Injante? ¿Quién descubrió la célula? No me acuerdo, profesor. No recuerdo, Injante. ¿Cómo que pasa, Injante? A ver, entonces, Villanueva. ¿Sí? Profesor. Sí. ¿Joque? Joque. ¿Cómo se llamó? Joque. Ese fue su apellido. ¿Y su nombre? ¿Roberto? ¿Roberto? Claro, Robert Hawk, ¿no es cierto? Robert Joque. Ya. ¿Quién es Villanueva, no? Vilela, dijo su apellido, profesor. Vilela. Ah, ya. Vilela, ¿no? Sí. Ya. Vilela. ¿Usted es nuevo? No, profesor, ya tengo dos semanas. Ah, ya, ya, ya. ¿Usted es Vilela Solís? Sí. Muy bien, Vilela Solís. Perfecto. Muy bien, Vilela Solís. A ver, entonces. A ver. El último. El último, a ver. A ver. Ruiz Carlo Mateo. Ruiz Carlo Mateo. Dígame usted, Ruiz Carlo. A ver. Dígame. A ver, a ver, a ver. ¿Quién descubrió el primer microscopio electrónico en 1932? Fueron dos. Dos científicos. Dos científicos alemanes, ¿no? Descubrieron. ¿Quién descubrió el primer microscopio electrónico? En 1900, profesor. En 1932. Profesor. ¿Se sabe? Ernest Ruska y Max Connol. Claro. Ernest Ruska y Max Connol. Nol, ¿no? Alemán, ingeniero electricista, el primero Nol. Y Ruska, que fue un físico alemán. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos. Entonces, vamos a pasar al tema que nos toca desayunar el día de hoy, ¿no? Son las características de los seres vivos. Presten bastante atención y anoten para los orales al terminar la clase, chicos, ¿ya? Bien, chicos. Ya, chicos. Primeramente, lo que estamos observando, chicos, miren bien, miren bien la pantalla. Dicen características de los seres vivos. Todos los seres vivos, alumnos, tenemos ciertas características que nos distinguen de los seres inertes, lógicamente. Todo ser viviente está formado por, ustedes conocen ya, por células, ¿ya? Todo el que está formado por células es que tiene vida, alumno. Desde los microscópicos, como son, pues, las bacterias que pertenecen al reino, al reino unicelular, al reino moneras, hasta los seres pluri o multicelulares, que son los mamíferos, ¿no es cierto? Miren acá, un conejito, ser pluri o multicelular, acá bacterias, ¿no? Ahorita sufragelos, que son seres unicelulares, ¿ya? Miren bien, dicen, son aquellos organismos formados por una o más células y que tienen la capacidad de desempeñar funciones básicas de la vida. Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas de la vida? ¿Quién conoce a ver las funciones básicas de la vida? Son tres, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Las tres funciones básicas? ¿Puede prender su micro y hablar? ¿Hablar? ¿Las tres funciones básicas de la vida, cuáles son? ¿Cómo? ¿Nutrición, crecimiento y desarrollo. Nutrición, crecimiento y desarrollo. ¿Otra respuesta por ahí? Crecer, reproducir y morir. Nutrición, reproducción, reproducción, profesor. Claro, nutrición, relación y reproducción, chico, ¿ya? No te olvides. Esas tres funciones básicas son suma importancia en los seres vivos, ¿no? ¿Puedes repetir, profe? ¿Ya? La nutrición, la relación y la reproducción son las tres funciones básicas de la vida que desempeña toda célula, ¿no? Toda célula. ¿Ya? Entonces, los seres vivos presentan cuatro características básicas, chicos. Ahí están observándolas. Constitución celular. ¿Qué significa constitución celular? O sea, ¿cómo está constituida la célula, no? ¿Cómo está constituida? A ver, todos conocemos que una célula eucariota presenta tres partes, ¿no? Membrana, citoplasma y núcleo. Todos conocemos eso. La célula por sí sola es capaz de nutrirse, relacionarse y reproducir. Está constituida, repito, entonces, por células. El conjunto de células forma tejidos, el conjunto de tejidos, órganos y el conjunto de órganos, sistemas, ¿no? Células, tejidos, órganos y sistemas. ¿Ok? Ya, esa es su constitución. Utiliza materia y energía. ¿Qué significa esto, chicos? Utiliza materia y energía. A ver. Energía. Tiene fuerza, significa energía. Energía y fuerza. Sin energía no te puedes mover. Sin energía no se puede mover. Claro, toda célula, todo ser vivo tiene que producir energía, de lo contrario se muere, ¿no? Cuando no hay energía, no hay ninguna función básica, ¿no? Ay, se muere. Claro, ¿y por qué digo utiliza materia y energía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué entiende por eso? ¿El alimento será materia? No. ¿Qué es materia para ustedes? ¿Algo que ocupa un espacio? ¿Algo que ocupa un lugar en el espacio? Claro, así le han enseñado las cosas a ustedes. Materia es todo aquello que se puede percibir, aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es de aquellos componentes. Claro, a ver, díganme, ¿una bacteria será materia? No la veo ustedes. No, profesor. No hay materia. No hay materia, ¿una bacteria? ¿Por qué? ¿Porque no la puedes ver? No, aquello es dentro del cuerpo de los seres vivos, es una materia. Una bacteria es materia. Si usted agarran un microscopio, un microscopio pueden observarla. Es muy diferente que su vista no la pueda captar, porque son microscópicas, pero sí existen. Son las que producen enfermedades, sobre todo, ¿no es cierto? Sí, profesor. Claro, un virus es materia, una bacteria es materia, ¿no? A ver, yo le digo, ¿el aire será materia? No, profesor. No, no, profesor. A ver, Jimena Calderón. Dime, Jimena, ¿por qué me dices que el aire no es materia? Porque si lo observamos con un microscopio no se puede observar nada. Pero, ¿pero lo siente o no lo siente el aire? Sí. Ah, lo siente. ¿Cómo me puede demostrar usted, demuéstreme usted, experimentalmente, que el aire es materia? Aluno, en ciencias, para tú, el alumno diga una o la persona diga algo, tiene que experimentar, ¿no? El método científico, ¿recuerdan? Observación, ¿no? Hipótesis, experimentación y conclusión, ¿cierto? Los cuatro pasos. El aire es materia. ¿Cómo lo demuestra usted que el aire es materia? No lo puede ver, pero lo puede sentir. A ver, imagínese a ver. Lo siente, profesor. Pero, ¿cómo demuestra, pues? A ver, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Si usted tiene una balanza y tiene dos globos, escúcheme, ¿ah? Dos globos, ¿ya? Infla uno de ellos, lo pone en un disco de la balanza, y el otro lo pone sin inflar, sin aire. ¿Cuál pesa más? ¿El que está inflado o el que está desinflado? Los dos pesan igual. No, no pueden pesar igual. Porque uno de ellos, un globo, usted lo infló, le echó aire, ¿no? Lo sopló, lo infló. Y el otro está sin aire. ¿Cuál pesa más? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Al que tiene aire. Profesor, el aire es materia. Claro. El aire es materia. Lógico. Entonces, como el aire tiene peso, el peso es una característica general de la materia. El aire es materia. Es materia. A ver, así tiene que usted demostrarme las cosas, ¿ya? Porque el aire está formado por gases. Gases, ¿no? El aire está formado por varios gases, ¿no? ¿Cuáles son esos gases? A ver. El... ¿Cuáles son esos gases son? A ver, ¿cuáles son esos gases? Oxígeno, 21% de oxígeno. Nitrógeno, 78%. Llaman 99%. ¿Y 1% de qué? De CO2, de gases raros, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, etcétera, etcétera. Son gases raros que se encuentran en pequeñísimas cantidades. Ese forman el 1% y suman el 100%... Ciento. Claro, el aire es una combinación de gases, ¿no? De varios gases. ¿Y qué gases utilizamos nosotros para respirar? El oxígeno. El oxígeno. A nosotros nos interesa el oxígeno. ¿Y a las plantas, cuáles se interesará? El... el aire normal. ¿Cómo se llama ese gas que utilizan las plantas en la fotosíntesis? ¿Cómo se denomina? CO2. ¿El CO2? CO2. CO2. Claro, el dióxido de carbono. No. Para la fotosíntesis, ellas utilizan el CO2, ¿no? Entonces, los animales, captamos el oxígeno y las plantas en la fotosíntesis nos brindan oxígeno. En cambio, el animal elimina CO2, usted elimina CO2 que las plantas van a utilizar. ¿Ven? ¿Cómo nos...? Hay una especie de mutualismo, ¿no? ¿Cómo nos ayudamos los animales y las plantas, no? Las plantas nos dan oxígeno y nosotros le damos CO2. Bioncio de carbono, ¿eh? Nos ayudamos mutuamente, ¿no? Bien, chicos. Entonces, sigamos con el tema, ¿ya? Nos quedamos en utiliza... el ser vivo utiliza materia y energía. La materia viene a ser el alimento. Y todo alimento contiene energía, chicos. Si usted no come, se muere. ¿Ven? ¿Qué sucede, por ejemplo, si usted se come un plato de su arroz, su carne, su ensalada? ¿Qué está ingiriendo ese alimento? A ver, el arroz es un carbohidrato o glúcido, carbohidrato. Contienen almidón. Ya. La ensalada... Las ensaladas son vitaminas. La carne son proteínas. ¡Eso! Salud. La carne son proteínas. Y la grasa es el aceite que usted le echa. ¿Ven? Todos esos alimentos, una vez que son metabolizados en tu carbohidrato digestivo, se transforman en qué? ¿En energía? En energía, pues chicos, ¿no? Por eso dicen, utiliza materia, que viene a ser el alimento, y energía, el alimento transformado. ¿Ya? No te olvides de eso. Es muy importante. La otra característica. Tienen una estructura compleja. Claro, ¿no? Está formado, pues, por células, tejidos, órganos y sistemas, ¿no? Esto era bastante compleja. Y por último, su función es controlada por un programa genético, o sea, por tu cerebro, ¿no? En tus células hay... Todas tus células contienen genes, cromosomas. Tu sistema cromosómico, ¿no? Que forman los genes. ¿No es cierto? Cuando usted nace, nace con los genes de sus padres. Ustedes saben que en la fecundación, en la unión del espermatozoide y el óvulo de la mujer, el espermatozoide tiene, presenta 23 pares de cromosomas, que son los rasgos del padre. Y en la mujer, también 23 pares de cromosomas, que son los rasgos de la madre, ¿no? Su tamaño, características, ¿no? Forma de la cara, de los ojos, de las orejas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos... Estos dos... Estos dos células, al unirse, se van a unir estos genes. Y los niños van a salir con genes similares al padre o similares a la madre, ¿no? No hay que olvidar que hay cromosomas dominantes y cromosomas recesivos. ¿Por qué un niño se parece más al papá? Porque el papá tiene cromosomas dominantes que al de la mamá. No te olvides de eso. Si usted tiene el pelo crespo y el papá, la mamá tiene el pelo crespo y el papá tiene el pelo lacio, hay mayor probabilidad de que el niño salga con pelo, con pelo crespo. Porque el pelo crespo es dominante sobre el lacio, ¿ves? Si usted tiene los ojos rasgados, no achinados, y la otra persona tiene ojos grandes, el niño va a ser con ojos rasgados porque es un gen dominante. Esos son genes dominantes y genes recesivos, ¿no? Por eso hablamos de genes, ¿ya? Mucho cuidado entonces con esa función controlada por un programa genético, ¿ya? Muy bien, chicos. Pasamos ahora al segundo punto porque el tiempo nos gana. Pasamos acá. Características adicionales. Bien, chicos. La irritabilidad. Dice, es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de su ambiente interno o externo, ¿no? Repito entonces. La irritabilidad, la irritabilidad que está, miren, es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos, ¿no? De los seres vivos a estímulos de sus ambientes interno o externo. El tropismo, por ejemplo, es una forma de irritabilidad de los vegetales, ¿no? El tropismo. Por ejemplo, el girasol. Por decirle así, escuchen. El girasol, en el día, su flor se abre y gira con dirección a la luz. Esto se llama fototropismo positivo. Mucho cuidado. Los vegetales no tienen movimientos, pero sí no tienen, digamos, un movimiento como los animales. Pero sí tienen algunos movimientos, como el tropismo y las násticas. No olvidemos de eso, ¿ya? Los animales, a través de los órganos y los sentidos, perciben los estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, el tacto, los cinco sentidos que ustedes conocen, ¿no? La vista, el tacto, el gusto, ¿no? El olfato. A través de esos sentidos, ustedes perciben estímulos externos. Y también perciben estímulos internos a través de receptores, ¿no? De temperatura, de dolor en la piel, por ejemplo, hay receptores tactiles. ¿Ya? Miren bien esa parte. Ese alumno que está haciendo ejercicio ahí, anote, yo soy Alexander Vilela, en vez de estar moviéndote, coge un lapicero y anda anotando para el oral, que te voy a llamar. Bien, chicos, pasamos a la otra característica, ¿ya? Ya tengo irritabilidad a la otra característica. En la misma, pasamos acá, entonces, a esta de adaptación. Los seres vivos se adaptan, ¿no? Es la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse a los factores del medio. ¿No? La adaptación es progresiva, ¿no? Se manifiesta mediante cambios en su estructura, tamaño, colores y comportamiento. Miren bien. Un animal se adapta al medio. Van a haber variaciones en cuanto a su tamaño, a los colores, etc. Ahí tenemos la selección natural, la evolución. Acá tenemos el ejemplito, mirad. El zorro come algunos ratones, dice. Ahí está el zorro. Hay ratones blancos y ratones negros, ¿no? Dice, la población de ratones blancos es mayor que la población de ratones negros. Pero, ¿qué pasa con este zorrito? El zorro ve mejor a los ratones blancos, ¿ves? Y los caza más fácilmente. Y el negro se va adaptando. El blanco se va extinguiendo, ¿no? ¿Qué pasa acá ahora? Los ratones que se adaptan, se reproducen, ¿no es cierto? O sea, los negros, como no son comidos, se van a reproducir y se van a adaptar con más facilidad. En cambio, los blancos cada vez son menos, ¿ves? Van a ir desapareciendo. A eso se llama adaptación. Capacidad de los seres vivos, ¿no? Para adaptarse al medio. Esta es la selección natural. Bueno, pasamos al otro. La C. Reproducción. Miren bien, chicos, la reproducción. La reproducción, ya todos conocemos, proceso por el cual los seres vivos forman nuevos individuos. Robert Jr., estás haciendo tus cosas, ¿no? Bien. La reproducción es el proceso por el cual los seres vivos forman nuevos individuos, semejante a ellos. Continúan su especie y reemplazan los que van a desaparecer. Ustedes saben, eso se ve en todo ser viviente. Conforme mueren, también nacen, para que haya un equilibrio de los animales y no desaparezcan, ¿no? Existen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Miren bien, preguntas, al final lo hacen las preguntas. La reproducción sexual. O sea, en este tipo de reproducción, ¿qué sucede? Se produce con participación de gametos femeninos y macú. Miren bien, los gametos femeninos y macú. Los que al unirse, se fecundan y originan el huevo o cigoto. Cuidado. El huevo o cigoto. La reproducción sexual puede ser externa o interna. Esta es una reproducción externa, miren bien. Los espermas, en este caso, son eliminados por el pez macho y los óvulos por el pez hembra. Pero, fuera del cuerpo, mira. Los espermas son eliminados fuera del cuerpo, en el agua, ¿no? Ahí se reconoce, ¿no? Se reconoce y sale un nuevo pez, muy pequeñito, ¿no? Que va a ir creciendo. Mucho cuidado, ¿ya? Externa, cuando la unión del esperma o el óvulo se producen fuera del cuerpo. Ejemplo, los peces, como en este caso, y los anfibios, ¿no? Como el sapo, la rana, son los anfibios. Fuera del, del cuerpo. Y la reproducción interna, sexual interna, es la unión del esperma y el óvulo, pero dentro del cuerpo, como están ustedes observando. Esa es reproducción sexual interna, dentro del cuerpo, ¿no? ¿Dónde se produce esto? En los mamíferos, en el hombre y la mujer, por ejemplo. Es una reproducción sexual interna, porque el óvulo y el esperma se fecundan dentro del cuerpo de la mujer, ¿no es cierto? Dentro del cuerpo de la mujer. Las aves, igualmente, ¿no? Los óvulos se fecundan. El huevo, el huevo contiene sustancias nutritivas para el pollo. El pollito se nutre de la clara del huevo. Y luego, cuando ésta se acaba, pica el cacarón y aflorece el pollito, ¿no es cierto? Pero es un tipo de fecundación interna, ¿no? Acá los conejos, fecundación interna. No olvidemos, entonces, la sexual. Reproducción sexual externa e interna, ¿ya? Ya, chicos, no olvidemos eso. ¿Vin? Bien. Un rato deje para copiar. Ya, a ver, ahí le dejo rapidito. Profesor, ya copié. Ya. Conforme voy hablando, ustedes van anotando rapidito cosas, ¿ya? Bien, chicos. Ya, entonces, ya estamos haciendo irritabilidad, adaptación, y estamos en reproducción, ¿ya? Reproducción, formación de nuevos seres, ¿no? Dos tipos de reproducción. Sexual, que están viendo ustedes, ahí, ahorita vamos a hacer la sexual, ¿ya? Esa es la reproducción sexual. Hay participación de gametos, gameto masculino o célula masculina, que es igual. Ahí, en el caso del hombre, el varón, tiene reproducción sexual interna. O sea, hay gametos masculinos y femeninos. Se unen, si es fuera del cuerpo, es sexual externa. Si es dentro del cuerpo, sexual interna, ¿no? Está fácil. Profesor, solo quedan tres minutos. Ya, hijo. Ahí nos vamos a quedar. Tenemos diez minutitos, ¿ya? Para que ustedes, para que les des relaxes, ¿ya? Vamos a hacer un poco tiempo. Así, vamos a ver. Gracias.